Bienvenidos a otro día con los bad boys a mi siniestra Sushi Man Toca la chica Perdón se les murió el gallo al sushi Saluda wey Estoy esperando Y a mi lado del bien Juan sin miedo Ok vamos a hablar de ciertas cosas pero principalmente quiero sacar el elefante de la habitación primeramente que es el tema que vamos a tocar a lo último y quiero que lo tocamos a lo último primeramente yo quiero hacer un par de cosas Six Xavier es el campeón del G1 Remax siendo el segundo Gaijin Gaijin para los que no sepan Takataka es extranjero que gana el G1 Remax en Japón y pues opiniones divididas de que pues solo le había ganado bocada y pues está bien y segundamente pues la pregunta creo que esto va a rayar un poco en lo culero que soy a veces pero aquí somos citeros Bumfu Jr. volvió a luchar en Monterrey a ver no fue la lucha más determinada si güey se subió al ring con el símbolo no creo que lo retó el símbolo a luchar en Monterrey y pues no se vio mejor digo tú eres el profesional o sea no se vio bueno la verdad no pienso que es un B2 pero sigo esperando que me pruebe mi álbum no pero no pero realmente no se vio todo baruloso ok Juan bueno la lucha que estuvo con Ful no fue la lucha que uno hubiera querido pero se atrevía esa saluda si se volvió a subir se volvió a subir se volvió a subir al ring ok después de un rato que tenía sin luchar que estar en el ring entonces claro no fue lo que uno esperaba pero pues lo intentó Ful no es que lo ha intentado hizo lo que tenía que hacer lo intentó yo voy a dejarlo él lo intentó ahora sí vámonos a la la triple manía si quieres darte bueno cuando está si para salir si pásame el 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 dejando a Kung Fu Junior de un lado ahora sí vamos a la triple manía yo digo que estuvo bien pero hay ciertos puntos donde no por ejemplo en los puntos de psicosis segundo perdió la máscara no? qué opinión tienes? pues sí o sea psicosis perdió la máscara de segundo no nicho millonario porque al nicho millonario lo metieron en el chabón de la fama pero ahorita vamos para allá psicosis dos perdió la máscara alguna opinión que tengas? no chale en un vaso púselos en un vaso púsers en un vaso está chido púselos en un vaso pero es una prisión de... por ejemplo si la perdieras tú contra Então chis púselos en un vaso por ejemplo ¿qué se siente? porque puede perder una máscara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El místico. ¿Se la vas a firmar? ¿Cuál? Yo digo que es la fosforescente. ¿La fosforescente? Tuviste suerte. Se lo traen del año un niño. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile pues. ¿Dia? ¿Dia? No, Musacho. Dile cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? No se marca. Sí, sí, sí. Voy a buscar el marcador. Juan. Hola. Voy a querer enviar saludos a alguien. Tu mamá. Tu mamá. Tu mamá, tu papá, tus hermanitos. Digo, si quieres hermano. Tu mamá. No, no quiere. Es tímido. Sí. ¿Qué? Le da miedo. Sí, le da miedo. Ahí está. La del destructor. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Esto sí va a pintar. No, pues tiene que ir. No, pues interactuando con la gente aquí. Sí. Estamos dándole más rating del vago. Si nosotros... ¿Cómo te llamas, amigo? Ian Gabriel. Ian Gabriel. Ian Gabriel. Ian Gabriel. Si nosotros no tiene rating su canal. Pero el vato intentó invitar a su amigo. Y lo dejó plantado. No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres. ¡De dónde, negro! Es innombrable lo vamos a decir. El fantasma lo vamos a decir ahora. Porque solo aparece cuando le conviene. Solo cuando hay billete por medio. Solo cuando hay billete por medio. Ah, resulta que cobra por salir. Si por él fuera a cobrar por respirar. Ahí está. Ahí está el monaguillo también ahí atrás. Ahí está. Ahí está. Le toca el sushi. El reé. Si la verdad es que casi siempre... Como si tiene mucho ornamento. No se puede pintar y se... Se despinta. Está el sushi, ¿no? Ahí está. Míralo. 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 Gracias. Lo que me encanta es que el sushi man tiene una fotografía muy bonita. Yo escribo con las patas. Por eso nos dejamos que... Ah, sí. Ya sé. Por eso no firmo autógrafos. Porque ni tu nombre te salgo. No, pues si quieres se empieza a cobrar por nombre. No, deberíamos de cobrarte a ti. No, que la chingadora resulta que te vas a poner como los otros. Ahí está. Ahí está. Míralo. Míralo. Gracias. Ahí está autografiado. ¿Qué? ¿No te gusta la cúlcara? Dijo que no. No, pero no. No, pero no. No, pero no. Toco y tiro ahorita. Toco y tiro ahorita. Toco y tiro. Bueno, va. Míralo. Chau. 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 El señor del agua, hay que estar ahí atrás. Hay que estar atrás. Ahí estamos de vuelta. Interactuamos un poquito más con la gente. Siempre pasa esto. Dicimos que se nos cruzan por el frente. Pero bueno. Seguimos con las escuelas de hoy. Sí, ya sé. Estamos de vuelta al niño. Sí. Sí, también lo grabé. O sea, grabé todo. Grabé desde que estuve con la señora hasta acá. Por eso lo trastabilla primero. Bueno. El caso es que seguimos hablando de la triple maní. ¿Te gustó que metieran la psicosis en el salón de la fama? O sea, al nicho millonario, no al psicotis segundo. No es que no se quiera presentar con la mascarada. Y puede decir que no se quiera presentar con la mascarada. No se quiera presentar con la mascarada. Después no tengo una trastora muy larga. Cierto. ¿Te gustó? Me metieron a este. Solo que hay un reclamo perfecto. El psicosis que perdió la mascarada le dijo al infecionario que ya no se siguiera presentando como psicosis. Y ya lo metieron al salón de la mano. ¿Qué tanto es cierto? No es que no se quiera presentar con la máscara, el psicosis fue el primero y después se quiera presentar con la máscara, ¿no? O sea, me vale madre, yo soy psicosis. Él es el primer psicosis que se quiera presentar con la máscara. O sea, es un reclamo que yo nada más... El segundo haya perdido la máscara y no quiera aportarla, yo sabía. Es un reclamo que yo. Sí, pero el psicosis es psicosis ni de nadie. Déjenlo así. JBL en la triple A. John Bradshaw Redfield, el millonario que estaba en la WWE que luchaba. Bueno, millonario no sé si a mí no me consta. Pero está con Deb Siegler, que ahora tiene otro nombre. Que básicamente luchó por el megacampeonato. Ganó Alberto del Río, pero pues esto ya es una señal de que quieren trabajar con más extranjeros fuera de la WWE. Bueno, dentro de la WWE. Ahí sí, la gente está fechado de que haya ganado un sorteo de recicleta. El bando se lo merece, porque si no hay una película que es chibona, y más chibona lo merece. Ahí sí, yo sí lo deseo de que no haya ganado, que haya ganado de recicleta. Es que el Thor para nosotros es el top singlet, o sea, no importa que tenga mi nombre para nosotros, va a ser el top figure. Esa es la cosa es lo que, esa es la cosa es lo que, esa es la cosa es lo que quiero y hay una cosa de Thor. Pero ¿qué buscó un nombre y así no nos va a quedar con vosotros? No, yo creo que la gente sí no cree que haya ganado de la WWE porque, porque no representó a todos los indicados de la WWE. No, güey, o sea, sinceramente, yo cuando lo escuchaba, yo era para que se iba a ser campeón porque yo lo miraba con su papel de, o sea, siento, del patrón, ¿no? Del patrón, Alberto. Pero, pero, ya después que fui, sigo en la parte de la historia, píguen las preguntas, la dieta, el patrón, el patrón, el patrón, el patrón, el patrón, el patrón. O sea, tiene mucha idea, tiene mucha experiencia, tiene mucha experiencia, tiene mucha experiencia. Tiene muy buena escuela, que son los máscaras. Máscaras también, pero... ¿Cuál es la máscara? ¿Dónde la compraron? Eh, pues... ¿Esta es más mala, esta es la mostramos a C. Tuvimos muchas interacciones en este video de la C. No terminaste de decirme lo de psicosis, se lo merece, es un hombre. Y para eso ustedes pueden seguir tratando como psicosis. Punto. Ahora sí, vamos a hablar del elefante en la habitación. La aparición de otra parca. Empiezo contigo, Sugemano. La verdad, la verdad es que en el carro... ¿Usted sacó un tonto? No, la verdad es que estuvo todo de madre, nadie se lo esperaba, pero sinceramente lo sacó hasta su vida. Para que la viña en ese hueco... Apenas el Caris. Se supone que es Caris. O sea, es uno de los hijos de... ¿Juan? Sí, de la parca. Pero ahí están reviviendo al personaje. Revivieron al personaje, entonces la película puede ser con el personaje de la película. Ok, pero supongo que no se le tienen que dar a cualquiera. No, se lo van a dar al que se reúna a los requisitos. Se reúna a las condiciones que tenía... ...de más distante de tipo voz a la parca. Dos a la parca. Y que esto no es hablar mal de ninguno de los dos. A mí me gustó el homenaje que le hicieron a la parca. Porque es mucho una presentación de la actitud que tenía en vida la parca. Sí, están reconociendo al personaje... ...que por mucho tiempo le dio un i3. Atrevistuvo, pero sí. O sea, sigo sin quitarle crédito a Tapia, ¿no? Sí, ese es el primer parca. De la parca. De la parca. Pero sí, cierta gente lo tomó como... Una gente, tal vez, un 10% tal vez, lo tomó como un insulto. Por haberlo puesto en el ataúd. Pero, como dijiste otra vez, lo dijimos fuera de pantalla. El espectro entraba en el ataúd. El espectro original, pues, el espectro. Entonces, yo digo que sí entró en personaje porque la muerte, básicamente. No, es que también es parte de... Es parte del... ...del trono. No, es... ...del trono. Realmente, sí se pudo ver como vencido, pero también es parte de... ...del trono. Es parte de la ciencia. Es parte del trono. ¿Es parte del trono? ¿Es parte de la ciencia? Sí, pues, de hacer burlesía o hacer... ¿Quieres revivir a esta zona? Sí, revivir a esta zona. Y la neta, me gustó mucho la lucha de... ...los círculos del infierno de vampiros. Porque hubo muchos personajazos que salieron. Salió Pirata. Salió Carmelo Reyes. Que, pues, se vio con Conan otra vez. Fueron sus rivales. Fueron sus rivales. Sus rivales, exceptando a Shocker, que también fueron uno de sus rivales. O estaba en condiciones. Pero finalmente, tenemos una parca nueva. Tenemos alguien que... ...va a seguir el legado de la parca. Una tercera generación. Y que, pues, que bueno, se lo merece. Se lo merecen los hijos. Creo que le han picado piedras. De hecho, la hija hizo un video hablando... ...criticando que ella estaba alejada completamente de la lucha libre. Y le impresionó bastante, verdad... ...a su... ...a su papá. Era el personaje. Era el personaje de su papá nuevamente. Que ella estaba completamente alejada de la lucha libre. Eso es el comunicado. Y otro comunicado que es nuestro... ...conocido. Un conocido que, pues... ...le pegó muy fuerte. Y desde aquí, un abrazo. Sí, con mucho amor. Voy a quedar con más detrás. Entonces, un abrazo muy fuerte. Fue una impresión muy fuerte de volver a ver a alguien... ...que ya no está. Digo, no es... Todos sabemos que no es Jesús. Pero... Algo más que quieran agregar de... ...de la lucha... ...de la operación de la parca. Es un personal. Es un personal. Si se cruza, saluda. Ya saludo. Ya saludo. Saludos a... ¿Entiendes? ¿Para quién? A ver, ven. A ver, ven. Vengan para acá. No me van a dejar con nosotros. ¿Quién quiere mandar saludos? Vengan. ¿Quién quiere mandar saludos a? ¿Dónde? Hola. ¿Qué más? Borla. ¿A ver? ¿Quién quiere mandar saludos a alguien más? Borla. Saludos a Juan Manuel Estupiñal. Un gran amigo. Un gran amigo. Un gran amigo. Aquí se lo cuidamos. Un gran amigo. Un gran amigo. ¿Verdad? Muy bien. Así que hace bien saludos a mi papá. Un gran amigo. Un gran amigo. Un gran amigo. Bueno, es Juan Sin Miedo Segundo. Seguro sin Mario. Un gran amigo. ¿Qué pasa? No, mamá. ¿Cómo interactuamos con gente aquí? No, es el video que con más gente hemos salido a la calle y hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Algo más que quieras? Como está acostumbrado a ser un video solo. ¿Qué? ¿Vas a hacer? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pues sí. A ver, Juan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un gran amigo que se da. Un gran amigo. Un gran amigo que se da. Un gran amigo de este periodo. Nos vemos la próxima. Nuevamente. Un gran amigo. Saludos a todos los amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues yo solamente les quiero pedir su ayuda para que sigan al tigre. Porque necesita muchos seguidores. Porque ya le vamos a empezar a quebrar como diamante. Se les va a ocupar dinero para pagarnos la zanca que salgamos el tigre. No, no. No, no. No voy a quedar quebrado. Bueno, dale like. Suscríbanse. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Compartan. Y recuerden. Solo soy un Raider. Que va de paso. Bye.